Bienvenidos a cosas en lo que surge, estamos ahora mismo aquí en Twitch, estamos comentando vídeos y ahora me han enviado pues un vídeo de una charla surrealista. Este no tiene nada que ver con política, creo, no sé, igual habla de política, no lo sé, pero bueno, es que este canal al principio pues yo que sé, hablábamos, era de humor, era tal, no era de política, de vez en cuando, por qué no, de vez en cuando tenemos que tocar alguna cosa que no tenga nada que ver con política. Así que, bueno, vamos a ello, vamos a... ¿Y podemos empezar a usar el término impuesto para referirnos a impuestos de sucesiones? Sí, pero no mezclamos la política con esto, aquí simplemente comentar esto de forma simpática, alegre y amigable. Vayamos a ello. Ajá, ¿cómo le va? Sí, le hago una consulta, jefe, ¿puede ser que acá se haya caído una persona, su tiempo, acá en el... en el puente, acá en el canal, digo? Varios veces se cayeron, le pude que amputear la cabeza para que no se caiga mal. O sea, empieza fuerte. Claro, tú, a ti te entrevistan en directo, los de la televisión y tal, y te tientan, ¿no? El... vamos a liarla. No sé si el tío está zumbado o el... o es increíble, o sea, hacerle unas de las troleadas más gordas de la historia. Para que no se caiga más... ¿Pero qué fue lo que le pasó? Mi padre se quedaba ebrio en estado de grida. Lo hizo por su bien. O sea, está muy bien, el tío es muy majo, o sea... de verdad, es que sin él, ¿cómo hubiese evitado volverse a caer? Me parece totalmente correcto. O sea, la peli que se monta y la historia que se monta en un momento, es increíble. Como un pescado, lo saludo. Tú he salido con Ricardo. ¿Ustito saliendo con Ricardo? A ver qué embarazada. A Ricardo. Y un difícil soy sin viagra. Muy importante que seas sin viagra. Pero oye, ¿no nos podemos reír de esto? ¿Por qué? Según todas las teorías de género y tal, esto es totalmente posible. O sea, ¿por qué un hombre no va a quedarse embarazado? O sea, ¿qué pasa? ¿Que sois fachas ahora? Pues esto está bien, puede ser. ¿Y qué pasa? Que ese tío que, no sé quién es, pero que tiene pinta de ser un famoso, no podría estar con este hombre. Eso me resulta clasista. Y yo que he dicho que no me iba a meter en política, pues que al final, mira, la cabra tiraba al monte, ¿no? Ay, qué maldito. Hombre, un buen republicano este tío. O sea, le gusta a Margaret Thatcher. Ahí, bien, un tío conservador. Es un tío conservador y un tío progre que desafía todas las cosas de género. O sea, está bien, ¿no? O sea, el tío, pues es un poquito de cada. Depende del día. Y devuelve ahí las Malvinas. ¿Usted va a ser el mediador? Sí, pero tengo que casar con ella por la iglesia mormona. Aquí se mezcla todo, aparece la iglesia mormona y que le va a devolver las Malvinas, pero a él, no a Argentina, sino a él. O sea, van a pasar a ser suyas. Madre mía, ¿cómo, qué loco está todo? Ah, mormona, mire usted. Pues fíjate, el tío es un ligón. O sea, estabais dudando de si se había ligado al tío ese y le había dejado embarazada, verdad, y de quintillizos y tal. Cuando realmente, pues puede ser, porque el tío es increíble. O sea, el tío, pues se las lleva a todas y a todos. A todes. ¿Qué va a ser? A UGITO. ¿A UGITO? ¿Qué es UGITO? Es un telo. Ah. Muchos tíos por ahí. Bueno, hay muchas palabras que no entiendo. O sea, esto, pues, es una cosa de argentino, no lo sé. Pero yo no, 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 no comprendo muy bien. ¿Y usted, ante tantos amoríos, qué es lo que va a ser? ¿Tiene Madre Thatcher, la esposa de Urtubey, Ricardo Ford? Es que hace 10 años que no es Yacu, lo he dicho. ¿Y cómo lo dejó embarazado? ¿Con quién se va a quedar usted? Y posiblemente con Azulma Lovato. Azulma Lovato. Yo no sé quién es esta gente, pero me parece muy guay todo lo que dice. A ver, te los hice en un albergue transitorio donde las parejas van al tema. Vale, vale, vale. O sea, es correo en un hotel, un hotel por horas y cosas así, ¿no? ¿Y esa tiene el OK de Urtubey a Urtubey? Sí, sí, está embarazada. ¿De quién? De mí. ¿Ah, sí? Quintillizo y sin diágrano. Este tío no pierde el tiempo, ¿eh? Quintillizos en todo el momento. O sea, este tío va... Vamos, pim pam, ¿eh? De 5 en 5. ¿Y usted alguna vez...? Y a la doctora me dice, ¿qué problema tiene usted? ¿Qué problema de dónde? ¿Qué problema de dónde? ¿Qué problema de dónde? Claro. Bueno, está si echaremos los cuatro. Es que ha colado un chiste. O sea, aquí ya... Lo otro era imaginativo. Aquí es simplemente un chiste normal. Bueno, se lo perdonamos porque el tío se lo ha currado. O sea, el tío se está metiendo aquí la traya a saco. Lo que pasa es que aquí ya se le ve que va troleando un poco, ¿eh? O sea, aquí creo que... A la hora de meter un chiste, yo creo que ya... Te empiezas a dar cuenta de que el tío es un máquina. ¿Y usted, por qué paciente el dragón, ¿eh? ¿Ustedes, por qué está...? Ese juez, pues, era un poco de los de que estaban ahí en el chat, ¿no? Que no les gustaba mucho a los policías. Iban ahí los tipos estos que... Bueno, 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 bueno... Tan pa' largo, ¿eh? Pero bueno, supongo que el juez este estaría con el... Esto es que no se puede mencionar demasiado. Y, digamos, dijo ahí... Sigue, 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 sigue. Dale caña, dale caña. Que siga matando. Tan perfecta, soy. Mírate. Fíjate, pero... Inclusivo es este hombre, de verdad. Es todo una liada. Deja embarazado un hombre de 5 en 5. Y ahora, pues, resulta que... Es kardeca y cinturón rosado. Mientras está con Margaret Thatcher. Ojo, ojo, ojo. O sea, es todo... Aquí tiene un montón de cositas este hombre. Este tío... Me parece... Todo un ejemplo a seguir. Para generar confusión en el mundo. Rosado. Por aquí, por el chat, comentan... No me puedo creer que no se esté riendo. Yo no podría. O sea, yo trolear... Yo intentaría trolear así. No me saldría tan bien. O sea, no, no... Estas historias no se me ocurrirían tan de seguido y tal. Pero es un máquina por mantenerse serio todo el rato. Yo creo que en los chistes que va metiendo, yo creo que ya se va notando que... El periodista quiere hablar de una noticia. Pero este tío se empeñan que no. De la noticia, nada. Hay que hablar de estas cosas que son... A ver, ¿qué es más importante? Que este tío haya dejado embarazado. Ha dejado embarazada a Margaret Thatcher de Quintillizos sin Viagra. O de un tío que se ha tropezado y se ha caído y luego le han quitado la cabeza. Pues hombre, yo creo que lo de Margaret Thatcher es mucho más interesante, ¿no? Claro. Los ingresos me atacan a 0.20 a mí. A él personalmente, ¿eh? Es un... El tío es increíble. O sea, de verdad... Normal, es que no me extraña. Yo negociaba con... Así como te caras y a la nuta le comía dulce. Ya sea... Madre mía, uno a la cabeza de esto. El otro los sesos ahí fermentando. O sea, un... Licor de sesos se hacía el tío. Es un máquina. Está bien, ¿no? Sí. Son ingleses. Y ahora, ustedes... A la gente que se cayó en el... En el... Ahí en el canal. ¿Cómo hizo para rescatarla? Además, dejó el alambre. ¿Cuánta gente se cayó? Tres veces se ha caído uno ahí. ¿Tres veces? No se quiere morir. Es que yo creo que este tío es como... Un tío que estaba en el UTIES. Lo que pasa que era demasiado ferias el tío. O sea, no... No era muy serio. O sea, no respetaba mucho los ensayos. Llegaba a... Llegaba a los ensayos así. No sé qué. Entonces llegó un momento que lo del UTIES. Le dijeron, oye tío, lo haces muy bien. Pero no encajas muy bien con esto. Nosotros, aunque hagamos bromas, nos lo tomamos un poco más serio. Y lo echaron. Entonces el tío, pues, empezó ahí a tal. Se le sentó muy mal la salida del UTIES. Y empezó, pues, ahí de vagabundo, tal. Porque estaba destrozado. Pero todavía tiene todo ese arte. Todavía tiene todo ese juego y tal. Y yo creo que si le siguen entrevistando, pues, se va a sacar aquí un instrumento. O va a montar un instrumento y tal. Y va a empezar a hacer unas representaciones. Que yo lo veo así. Igual es de no eyacular. O sea, como lleva 20 años sin eyacular, igual es de eso. Que no duerme. ¿Le debe pesar demasiado? No lo sé. Ay, ¿cómo hace para no dormir? ¿No tiene sueño? No tengo sueño. Es un caso único. Es un refugiado, encima. Fíjate. Lo que aprende uno. Ah, mire. Con razón. Con razón. Bueno. Claro. ¿Cómo es su nombre, señor? El corobado de Notre Dame es el primo hermano mío. Ah, ah. De cuatro y salón de don de culinado mío. Madre mía. Al final todo queda en familia, ¿eh? O sea, los tíos ahí que se conocían a saco. Familia lejana de Franker, ¿eh? Una familia muy buena. Los equidos médicos me sacan las drogas de el cerebro y son un caballo. Eh... Yo he intentado comentarlo, pero llega un momento en que ya esto me supera. O sea, yo no sé muy bien qué comentar de aquí, qué deciros. Eh... Pues vale oro, ¿eh? Vale oro todo lo que ha soltado. Y el reportero aguantando. O sea, aguantando y no partiéndose la caja. Esto... Tiene mérito, tiene mérito. Ay, Dios mío. Qué gran personaje este tío. Hay que entrevistarlo. Ay, por favor. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo. Ya sabéis. Ahora tenéis que hacer todo lo que se tiene que hacer después de ver un vídeo. Dar me gusta. Compartid. Suscribíos. Y venid a Twitch. Venid a Twitch. Mira, uno ha venido ya. O sea, le he mencionado y ya ha venido uno. Pues ahora, venid a Twitch. Y así veréis vos todos estos vídeos en directo. Y me podréis pasar vídeos. Venga, nos vemos. Gracias.